Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo unboxing Hoy traigo dos juegos que son ya míticos, pero que todavía siguen siendo muy 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 potentes O de lo que recuerdo yo, que son bastante potentes y me encantaron en su día Así que quiero volver a rejugarlos gracias a la retrocompatibilidad de Xbox, ya sabéis Pues me he pillado estos dos juegos, que estaban a un buen precio El primero de todos es el menos conocido, vamos a decir Y es el Kane and Lynch 2 Dog Days Entonces, esta es la edición limitada, que te trae con un cartoncito Además el cartón es duro, que esto no suele ser muy habitual Y este juego, para los que no lo conozcáis Ya veis, a ver si enfoca un poquito Joder, es que no, es que la cámara enfoca cuando quiere A ver un momento Bueno, os imagináis A ver Nada, no enfoca, es como que, no lo sé, a veces enfoca y otras veces no Bueno, da igual La cosa es que tenemos el cartoncito aquí Tenemos el juego aquí Ya veis Ahora desenfoca todo muy bien, vale El mismo, la misma parte de atrás Mira, ahora está enfocando Ahí está Vale Lo que me llamó mucho de este juego Lo que me llamó muchísimo, muchísimo de este juego Es que, bueno, el disco ya me perdonaréis Lo tengo ahí instalando en la Xbox, vale Lo que me llamó mucho de este juego Es que cuando estabas jugando Tenía como un aspecto de De cámara De cámara de seguridad No recuerdo muy bien como era Pero sé que eran como ángulos fijados Como cámaras de seguridad O no, no sé como coño era Pero me acuerdo que se me quedó Muy grabado en la cabeza varias escenas del juego Y eso siempre es bueno, ¿no? O sea, cuando recuerdas algo bien en plan de Ostras, eso no lo hizo ningún juego Ese es el único juego donde vi hacer eso, ¿no? Algo Y me quedó en el recuerdo Entonces, sé que es un juego corto Sé que es un juego que a la crítica no le gustó demasiado Pero a mí algo de este juego O sea, esa imagen, esas imágenes Esas partes del juego Se me quedaron grabadas en la cabeza Y no hay nada mejor que un producto Da igual que una película Una canción, una de lo que sea Te llame la atención Y te grabe un pequeño fragmento de su obra En la cabeza Eso es lo más Lo más a lo que puede aspirar un producto O sea, si cogéis cualquier juego que habéis jugado Yo que sé Por ejemplo Bueno, no quiero poner ejemplos Porque es que si no parece que estoy atacando ese juego No Un ejemplo de un juego que hayáis jugado Empezar a recordar ese juego Y decís Ostras ¿Y cómo era aquello? ¿Cómo era ese juego? ¿Cómo era no sé qué? Eso es que El juego pasó sin pena ni gloria En cambio Recuerdas GTA San Andreas ¿Sabes? Y te acuerdas de la plaza esa Donde vivía CJ Te acuerdas del final del juego Que es muy mítico Te acuerdas de ir al gimnasio Hacer pesas Ponerte gordo Ponerte musculoso Comer Te acuerdas del taller de tuning Te acuerdas de No sé Hubo tantas cosas en ese juego Muy Únicas Y que te transmitieron cosas Que recuerdas esos puntos clave ¿No? Pues este juego Me La forma de transmitir La cámara del juego Me transmitió otra sensación Que otro juego no me había transmitido Entonces Tengo muchísimas Muchísimas ganas De volver a jugar a este juego Para ver A ver Si esas sensaciones que tengo Se me quedaron grabadas Si está bien O Simplemente son como recuerdos nostálgicos Que Que tengo ahí a la cabeza Y el segundo recuerdo nostálgico Viene de la parte de Doom 3 B F G Edition Un juego mítico Que supongo que habréis jugado Un montón de gente Yo lo tenía en PC Este Es Es súper mítico Este juego De hecho Es el Doom que más he jugado Aparte del nuevo El nuevo es una maravilla Pero Este fue el que más jugué Al 1 Si que jugué al 2 También Pero bueno Ya fue más adelante En emuladores Y tal La verdad Que una maravilla Lo mismo Cartoncito Vale Y las cajas Están en perfecto estado O sea Mira que son juegos Relativamente Viejos Por decirlo de alguna forma Que ya tienen años Pero es que las cajas Están impecables O sea Impresionante Y esto pues Pues Uy Esto Ah está al revés Ahí está Y esto gracias a Retrocompatibilidad De Xbox Pues puedes volver a jugarlo Y eso es maravilloso O sea Esto es maravilloso Volver a jugar A un juego Es maravilloso A ver Que la Play 3 La tengo Pero no la tengo aquí Entonces pues no puedo jugar A los juegos de Play 3 En cambio la La Xbox 360 También la tengo Donde tengo la Play 3 Tengo aquí la One Y puedo jugar Tanto a las de la One Como a los del 360 Entonces Es cojonudo Es muy cojonudo Recomendado también Muy recomendado El Doom 3 También Bueno Tengo un recuerdo Súper bueno Del Doom 3 Así que muy 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 Recomendado Los dos juegos Aunque bueno Tengo que volver A rejugarlos Para ver A ver si es Nostalgia O es de verdad Una buena sensación Que me ha quedado Pero bueno Espero que os haya gustado Estos dos unboxings Que son un poquito Distintos La verdad que estos juegos Supongo que no veréis Muchos unboxings De estos juegos Hoy en día Y es normal Que ya han pasado Años Y además son De juegos Todavía más viejos Por ejemplo El Doom 3 Esta edición Salió como Una especie De port O una especie De remaster O una especie De edición Especial O algo así Del Doom 3 Original Que salió Años atrás Y bueno Un poquito más Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like Por eso os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós